Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor ministro. Nueve meses después del referéndum comparece usted aquí para explicarnos la postura del Gobierno ante este proceso. Se lo agradecemos porque en estos nueve meses, mientras otros países han ido posicionando y movilizando recursos, específicamente consulares, para defender a sus ciudadanos, nos preguntábamos qué ha estado haciendo el Gobierno, porque les hemos oído hablar de generalidades, zarandear obsesiones y fantasmas conocidos, Gibraltar, Escocia, Cataluña, etc. Pero no hemos sabido hasta ahora qué se ha planteado en las reuniones y las negociaciones que ha habido, qué posiciones se han defendido ni de qué han estado hablando. Por supuesto, nos preocupa esa falta de información y de transparencia hasta la fecha, pero nos preocupa más, me preocupa más el fondo de esos posicionamientos y de esos planteamientos. El presidente Rajoy afirmó en sede parlamentaria el otro día que había 120.000 españoles y españolas residiendo en el Reino Unido. La ministra Báñez, fiel a su estilo, presumió de que España es uno de los países de los que menos personas han emigrado desde el inicio de la crisis. Más allá de esta forma vergonzosa de referirse al millón de personas que desde el año 2009 han abandonado España en gran medida debido a una crisis que ellos no causaron, me preocupa que ustedes sigan sin saber exactamente cuántos compatriotas tenemos viviendo en el Reino Unido. Usted y yo hemos discutido, hemos tenido ocasión de mencionar que las cifras de altas en la Seguridad Social británica quintuplican, por lo menos, los registros oficiales del INE. Y me da miedo que en todo este tiempo no se hayan molestado todavía en averiguarlo, en estudiarlo o en saberlo, y que más allá de declaraciones de buenos principios o buenas intenciones no hayan hecho todavía nada para ayudarles. Por eso hoy se lo volvemos a decir, se lo reiteramos formalmente. Usted lo ha dicho, pero nosotros queremos incidir en ello. Los derechos de los españoles y españolas residentes en el Reino Unido, incluyendo su derecho a la residencia, a la movilidad, al trabajo, a las prestaciones sociales, a las pensiones, y el derecho al retorno, deben ser la principal prioridad de nuestro Gobierno en esas negociaciones, y en ningún caso pueden ser moneda de cambio o pueden ser rehenes en esas negociaciones, porque usted lo ha mencionado, las dos grandes prioridades, las implicaciones financieras de este proceso y los derechos de los ciudadanos. Sabemos en la Unión Europea cómo se suelen desequilibrar esas ecuaciones, así que prioridad máxima con los derechos de nuestra gente que está allí. A mí me preocupa, señor ministro, la ceguera geopolítica que está demostrando Bruselas y su Gobierno también en la lectura de este momento. Hoy el diario The Guardian publicaba en portada una imagen que era un puzzle de Europa en el que faltaban las piezas del Reino Unido, pero el problema no es ese. El problema del Brexit, desde nuestra perspectiva, no es el Reino Unido. No está en el Reino Unido, está en la Unión Europea. Es en la Unión Europea donde no encajan desde hace tiempo las piezas del puzzle. La Unión Europea está en una crisis perpetua y ustedes ni siquiera parecen interesarse en saber por qué. Lo hemos visto ahora mismo de forma nítida en Roma. El establishment de Bruselas se ha entregado a un permanente y monumental ejercicio de negación de lo que está sucediendo. Hemos visto la reiteración de un discurso vacío, de un europeísmo que resulta hipócrita en estas circunstancias, que es casi irresponsable. Yo le diría que Europa no necesita ahora mismo de grandes declaraciones y de grandes discursos. Europa necesita justicia social. Europa necesita revertir un modelo, el modelo de las privatizaciones, de la liberalización de servicios, de la desregulación financiera, del dogmatismo del déficit, de la prohibición del papel del Estado en la economía para defender el interés general que ha constitucionalizado la Unión Europea, que ha hecho obligatorio, que ha impuesto sobre nuestras sociedades, al mismo tiempo que no ha generado una esfera de derechos sociales, civiles o políticos paralela. Es más, ha desmantelado los derechos sociales y el estado del bienestar tal como lo conocíamos en nuestro pasado. Es el viejo sueño neoliberal de tener un mercado sin democracia, una sociedad sin derechos. Y ahora se sorprenden de que no funcionen, se sorprenden de que no exista un sentimiento europeo en la ciudadanía, como si la ciudadanía pudiera tener identidad, pudiera existir sin tener derechos. Se lamentan de que no haya un demos europeo y ahora le piden a los ciudadanos de Europa que defiendan esa misma Unión Europea que les está asfixiando, que les está recortando derechos. Les piden que se emocionen escuchando el himno de la alegría, mientras empeoran sus condiciones de vida, aumenta la incertidumbre, la pobreza y la desigualdad en sus sociedades. Les piden que defiendan a la Unión Europea que rescató y garantizó la impunidad de los agentes financieros, criminales e irresponsables que causaron la crisis y a día de hoy sigue imponiendo austeridad, recortes, ajustes y el desmantelamiento de derechos. Les piden que defiendan a esa Unión Europea que asfixió por tierra, mar y aire al gobierno griego, pero es que hace tan poquito y es tan incapaz para frenar la nueva xenofobia, el nuevo racismo y las nuevas formas de derecha reaccionaria que están detrás, por ejemplo, del Brexit. Ustedes le están pidiendo a la gente un imposible porque esta Unión Europea, tal como está, no hay quien la defienda. Es cada vez más indefendible. Por eso les reitero, desde nuestra perspectiva el Brexit no es el problema. El problema es esta Unión Europea que se ha quedado sin rumbo, sin proyecto de sociedad. El problema, lo que está en juego, no es la supervivencia de una serie de tratados o de un entramado institucional o comercial, sino de un horizonte histórico-político de paz y democracia que se llamó Estado Social, que se llamó Estado del Bienestar y que durante mucho tiempo se llamó también Europa. De aquella Europa, de la Europa que era sinónimo de derechos, no se quería ir nadie. Era una Europa a la que quería entrar gente. Si no se cambia radicalmente el rumbo de la política europea, me temo que esta no será la última ocasión en la que nos reunamos para tener que tratar de algo así. Muchas gracias, presidenta.